Con gran innovación y nueva estrategia para que el cliente viva una grata experiencia al adquirir su vehículo, fue reinaugurada la distribuidora Ford Plasencia Santanita, en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Estamos ofreciendo la nueva imagen de Ford para sus distribuidores, esta es la imagen que vas a ver al futuro, y sobre todo es una imagen donde nosotros vamos a trabajar mucho en colaborar con el cliente, en detectar sus necesidades y ayudarlos a escoger el vehículo que mejor satisfaga sus necesidades. Nosotros hemos denominado el nuevo estándar de Ford, este nuevo estándar arquitectónico como ustedes pueden ver, tiene la iluminación, tiene el uso de la tecnología y al mismo tiempo tiene los espacios para ofrecerle al cliente el confort y que sienta la confianza en el proceso. Y en cada uno de los diferentes segmentos en el que participamos, siempre contamos con los mismos pilares de la marca, que son la seguridad, la tecnología y ustedes los pueden apreciar y siempre cuidando el entorno ecológico y la calidad que es uno de los elementos que también nos diferencia. Esta reapertura es parte de la renovación del 100% de todas las distribuidoras Ford que existen en el país, a las cuales se les busca incluir programas de entrenamiento, certificaciones de sus asesores de venta y la utilización de nuevas herramientas digitales. Ford cuenta con 126 distribuidores en la república, llevamos 40% de progreso y la inversión que tiene el canal de distribución para remodelar las instalaciones es de mil millones de pesos y nosotros esperamos concluir el próximo año. Nosotros ahora tenemos la oportunidad de servirle a nuestros clientes en el área de ventas y en el área de servicio. Como ustedes pueden ver, en la sala de exhibición tenemos los productos nuevos y en el área de servicio que la integra dentro del diseño de la distribuidora, tenemos la oportunidad de servirle a nuestros clientes. No únicamente está asociado el invertir en las instalaciones, porque el producto es una oportunidad que tenemos de exhibirlo, pero la diferencia la hacen las personas. Eso es lo que está iluminando este tipo de remodelaciones que estamos haciendo. Ford lleva 90 años aquí en México. Es una marca que tiene prestigio, que tiene un reconocimiento. Entonces realmente Ford tiene muchas alternativas para quien está buscando un vehículo. Una marca muy completa. Con información de Hugo Pescador corresponsal e imágenes de Eric Gómez enviado, Notimex.